Gustavo Petro es el candidato con mayores deudas en su declaración de renta. En el año grabable de 2016, tuvo un saldo a favor de 14,7 millones de pesos. A tan solo cuatro días de las elecciones presidenciales, el candidato de la Colombia humana, Gustavo Petro, el único candidato presidencial que no había hecho pública su declaración de renta, divulgó este jueves en su cuenta de Facebook este documento, como le habían solicitado en los últimos días algunos dirigentes políticos como Claudia López, fórmula la vicepresidencia de Sergio Fajardo. En la declaración de renta de Petro del año grabable de 2016 se puede ver que su patrimonio bruto asciende a un peso 244 millones, mientras que el total de ingresos recibidos por el candidato presidencial por concepto de renta alcanza los 87 millones de pesos. Además, registra deudas por 768 millones de pesos, con lo que su patrimonio líquido total solo llega a 475 millones de pesos. Esto refleja que Petro es el candidato presidencial con el menor patrimonio líquido total pues el de Vargas Lleras llega a 2 pesos. 695 millones, el de Humberto de la Calle es de 1.745 millones de pesos, el de Sergio Fajardo se ubica en 2 pesos. 205 millones, y el de Iván Duque en 1.143 millones de pesos. A su vez, el candidato de la izquierda tiene en su declaración las mayores deudas, pues las de Vargas Lleras son solo de 463 pesos. 0,00, las de De la Calle de 20,1 millones de pesos, las de Fajardo de 1,1 millones de pesos, y las de Duque de 56,8 millones de pesos. En costos y deducciones, destaca que en el renglón de vivienda aparecen 35,7 millones de pesos, lo que podría implicar el pago de una hipoteca de un inmueble. El total de costos y deducciones llega a 56,5 millones de pesos y su renta exenta alcanza los 7,8 millones de pesos. También destaca que sus ingresos netos llegan a unos 87 millones de pesos. El hecho de hacer pública la declaración de renta es sinónimo de transparencia, por ello, el excandidato presidencial y actual fórmula vicepresidencial de Lleras, Juan Carlos Pinson, fue el primero en que divulgó a través de sus redes sociales este documento. A él, le siguieron a finales del año pasado de la calle, Duque y Fajardo, quien no solo publicó la de 2016, sino que también compartió en su sitio web las de 2014 y 2015, años en los que era gobernador de Antioquia. Por su parte, Lleras ya había mostrado su declaración en Twitter, después de que el presidente Juan Manuel Santos lo hiciera. De este modo, de acuerdo con la información presentada por todos se puede establecer que el candidato que pagó más impuestos en 2016 fue Fajardo, 286 y 14 centavos millones de pesos, seguido de De la Calle, 14 y 64 centavos millones de pesos, en tercer lugar Duque, 2 y 69 centavos millones de pesos, en el cuarto lugar está Vargas Lleras, 1,9 millones de peso, y el saldo a pagar de Petro sale en cero. Además, este último tiene un saldo a favor de 14,7 millones de pesos. Estas son las declaraciones del resto de candidatos presidenciales. Germán Vargas Lleras. La declaración de renta de Germán Vargas muestra que tiene un patrimonio bruto de 2 pesos. 695 millones, y reporta como deuda 463 mil pesos, el candidato pone en el renglón de vivienda 15,7 millones de pesos, lo que indicaría que está pagando una hipoteca de una casa o un rubro similar sobre el que paga intereses. Con otras deducciones, logra una renta, exenta de 112,6 millones de pesos, punto Humberto de la Calle, punto El año 2016 supone para de la Calle más de 50% de su patrimonio, 1,755 millones de pesos, en ese año, y le surgió la pregunta sobre dónde están sus ahorros. El candidato liberal registró un patrimonio bruto inferior al de Vargas Lleras, pero reportó más ganancias, por lo que también tributó más. Registra deudas por 20,1 millones de pesos, deducciones sin especificar por 55,7 millones de pesos, y 25% por pagos laborales. Sergio Fajardo Valderrama, punto Según la declaración de Fajardo, su patrimonio es de 2 pesos. 206 millones. Para Ayala, este luce pequeño respecto al nivel de ingresos anuales, 1 peso. 613 millones con ganancias ocasionales de 581 millones de pesos. Fajardo solicita las deducciones y exenciones permitidas por la ley, pero quizá por efecto del nivel de ingresos y las limitaciones, éstas representan 32% de sus ingresos. Iván Duque Márquez, punto Este candidato, tiene un patrimonio al final del año 2016, 1.143 millones de pesos, algo que para los expertos tributarios, luce pequeño respecto a sus ingresos anuales, 545 millones de pesos, y solicita las deducciones y exenciones permitidas por la ley.